Nosotros somos principiantes Yo con el chico este que está a la mano y a la gente no conocemos Las mujeres sepan disculparnos Los errores como el... Bueno, que se absten la alargamos que la estamos a producir Tranquilo, se semos bien No griten No, 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 no... No, 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 no. No, no, no. No, no. Mira, no voy a decir que cambie un todito y tenés que descorrer más. Yo estaba en el bar La miré al pasar Y le sonreí Y le quise hablar Me dijo que no Que otra vez era Que otra vez era Que otra vez era Quiero aparecer Sé que nunca más Olvidaré tu piel Como olvidar tu aroma Si aún la pegué en un camión El sabor de tu boca La tiga que va Con un vidrio en la mano De caída en el norte Como en aquel verano Hoy te vi un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel vaso herido Que en mi viaje en el verano Me traerá tu nombre Susana, te amo Susana, te amo Que otra vez era Que otra vez era Que otra vez era Bueno chicas y chicas Esto ha sido para ustedes Última melancórico Y no se olviden Este es el papá Nicolás En un corjón de pavo Una vieja de un pedo Se mata uno Una vieja de un pedo Mata un pavo Yo que lo pego Acá se me cago La vieja de un pedo